hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a mi canal realza crochet si es primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a este canal allí en el botón que dice suscribirse y también le des al botón de la campanita que está al costado para que así seas uno de los primeros cada vez que publicamos un vídeo nuevo también es súper súper importante para mí que me apoyes con tu me gusta con tu manito arriba así que por favor te pido de todo corazón que me apoyes con tu me gusta ahora sin más preámbulos les quiero decir que el día de hoy vamos a estar enseñándoles un gorrito a crochet para realizar el gorrito vamos a estar utilizando estas dos lanas miren es de esta marca es primera vez que la voy a usar vamos a ver cómo nos va con este gorrito con esta lana es bastante gruesa ok y acá en la etiqueta nos dice que es 100% acrílico les recomiendo que se queden hasta el final para que vean el proyecto final del gorrito yo sé que les va a encantar entonces para comenzar con el gorrito vamos a empezar con este y lo primero que vamos a hacer es la bandita del gorro como siempre les digo yo sé que algunos de ustedes que me siguen desde hace tiempo saben el proceso de realizar esta bandita sin embargo para cada vídeo yo se los enseño porque yo sé que hay personas que me ven por primera vez y no saben cómo hacer este proceso entonces si ya tú sabes hacer la bandita te recomiendo que adelante es el vídeo donde comenzamos con el punto que vamos a estar utilizando para el gorrito entonces para comenzar vamos a hacer nuestro nuevo deslizado y una vez que ya lo tenemos vamos a hacer aproximadamente vamos a hacer 8 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 olvide decirles que el gancho que vamos a estar utilizando es el de 8.0 milímetros ahora para continuar lo primero que vamos a hacer es pasarnos a la cadenita que está antes y vamos a insertar sacamos y realizamos un punto bajo vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo a la siguiente y hacemos punto bajo esta punto bajo y vamos a ir trabajando un punto bajo en cada punto que encontremos aquí de la base así es como se ve entonces para realizar la siguiente vuelta hacemos una cadena siempre vamos a levantar con una cadena giramos giramos el primer punto vamos a coger todo el punto completo y los demás vamos a agarrar la hebra de atrás para trabajar el último punto vamos a agarrar todo el punto completo para comenzar con la vuelta siguiente que sería la 3 vamos a hacer lo mismo cadena giramos giramos el primer punto agarramos todo el punto completo y los demás agarramos la hebra de atrás para realizar el último punto hacemos todo el punto completo y de esta manera es como vamos a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta tener aproximadamente 50 centímetros que es la medida que yo necesito para la talla de 4 a 10 años ok por acá en la pantalla por este lado te voy a dejar una lista de medidas que son totalmente confiables para que tú puedas hacer el gorrito en todas las tallas desde 0 a 3 hasta la talla de adultos entonces vamos a continuar y nos vemos al final muy bien amigos como pueden ver ya tenemos nuestra bandita miren así es como se ve un dato muy importante sobre la bandita es que cuando vayan a sacar la circunferencia traten de estirar un poquito para sacar la medida porque esta bandita es bastante elástico sí entonces lo que vamos a hacer para cerrar la bandita es posicionarnos aquí me vuelvo a insertar aquí y me paso acá a este ok entonces en el primer punto que está ahí en esta esquinita allí inserto y voy a deslizar así entonces me voy a pasar por cada punto y voy a ir deslizando puntos para realizar el último igualmente acá y deslizó ahora hago una cadena nada más para asegurar y ya así es como se ve entonces me voy a pasar para este lado y voy a empezar con nuestra puntada ok con la que vamos a estar trabajando entonces para comenzar ustedes pueden ver que aquí hay como las vueltas ok entonces por ejemplo aquí está una vuelta aquí está otra aquí hundidito hay una miren se lo voy a poner así para que vean mejor donde está hundidito hay un punto y donde está hacia afuera hay un punto vamos a hacer una cadena entonces aquí hago un punto salgo sin cerrar me voy a posicionar en el que sigue se tiene que ver algo así y acá si cierro todo completo para realizar el siguiente me vuelvo a posicionar aquí donde cerré subo me paso al siguiente que sería aquí saco y cierro todo junto otra vez inserto nuevamente acá salgo al siguiente y acá cierro otra vez me posiciono aquí ahora en el siguiente que sería acá subo y cierro entonces así es como tienen que trabajar esta vuelta entonces vamos a continuar y nos vemos aquí muy bien amigos ya terminé esta vuelta así es como se ve entonces me voy a posicionar aquí donde está el primer punto y voy a deslizar es con el color blanco así entonces hago una cadena y me voy a ir para el otro lado entonces me posiciono acá en el primer espacio subo me pasó a la siguiente y acá cierro entonces voy a repetir acá en ese espacio donde cerré en el siguiente y cierro repito acá en el siguiente y cierro entonces de esa forma es como vamos a trabajar por toda la vuelta bien amigos ya terminamos esta vuelta entonces deslizó acá y voy a cerrar es con el color rosado entonces me posiciono aquí y deslizó acá y voy a cerrar con el color rosado y deslizó entonces empiezo acá con una cadena y me voy a girar porque voy a trabajar por este lado entonces aquí corto entonces empiezo acá en este el siguiente y cierro en este en este el siguiente y cierro entonces así voy a ir trabajando amigos agarrando de de esta forma y cada que termine una vuelta añado el siguiente color por ejemplo si terminó con esta vuelta rosada entonces la siguiente va a ser con el color blanco entonces así voy a ir trabajando ahora con respecto a la altura que debo tener para empezar las disminuciones entonces yo voy a continuar hasta tener aproximadamente unos 15 a 16 centímetros antes de empezar las disminuciones ok entonces vamos a continuar muy bien amigos y amigas como pueden darse cuenta ya aquí avanzado y ya tenemos aquí 16 centímetros ok así es como se ve qué bonito entonces ya vamos a empezar con disminución ya añadí esto entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar las disminuciones van a ser casi como los puntos que estamos trabajando en iniciamos aquí aquí así es como si fuéramos a trabajar un punto como los que hemos hecho vamos a hacer uno más y de esta forma es como vamos a disminuir entonces hago uno normal y otro normal entonces voy con una disminución así con uno normal así 2 entonces ahora voy con una disminución las disminuciones van a ser cada dos puntos muy bien amigos ya terminé esta vuelta vamos con una vuelta más con disminución entonces iniciamos aquí con una disminución así así y voy otra vez con 2 1 y 2 disminución otra vez 1 2 3 cierro entonces así voy a continuar por toda la vuelta y nos vemos aquí bien vamos a hacer una última vuelta con disminución y vamos a hacerlo siguiendo la misma secuencia introducimos aquí en el siguiente y en el siguiente vamos a cerrar estos 4 y entonces vamos con 1 1 y 2 1 y 2 y ahora vamos con 3 1 2 3 y así vamos a continuar muy bien amigos ya aquí es suficiente ya tenemos aquí 19 centímetros por lo general para esta tienda es muy bien la medida de 10 y este 18 centímetros sin embargo me quedó 19 no pasa nada si queda un centímetro más o un centímetro menos entonces aquí lo que voy a hacer es que bueno voy a cortar voy a empezar a coser por todo el borde entonces ahora una vez que ya está cerradito voy a empezar a coser por la parte de arriba para así asegurar y que no se vaya a soltar el gorrito y bien amigos y amigas como pueden darse cuenta así es como se ve el gorrito ya aquí cerrado y así se ve de esta manera pues bueno en mi caso yo voy a colocar el pompón de este color blanco si yo lo voy a poner así y bueno les quiero decir que si ustedes quieren hacer pompón así de bonito yo tengo un video que te voy a dejar aquí en el primer comentario fijado te voy a dejar el link de el tutorial del pompón donde yo te enseño a hacer este pompón súper fácil súper sencillo y con materiales que tienes en casa entonces te lo voy a dejar para que tú lo hagas entonces yo voy a colocar el pompón de esta manera me posiciono aquí y voy a salir por un ladito del gorrito si por aquí pasó una hebra por el otro lado o sea por aquí voy a pasar la otra hebra y ya está entonces voy a anudar por dentro o sea por aquí voy a anudar y ya está entonces voy a cortar y bien amigos y amigas ya está el pompón fijadito al gorro y bueno así es como se ve el gorrito también colocamos nuestra marca y así es como se ve el gorrito la verdad es que es bastante lindo bastante sencillo como miren esta en relieve se podría decir cómo se ve la diferencia de color la verdad es que este punto se ve mejor si lo trabajan así en dos colores o todos los colores que ustedes quieran a partir de dos ya entonces bueno ya no queda más que decir sino darle las gracias por ver el vídeo completo que ustedes me dejen en los comentarios qué les pareció si lo van a hacer en qué color y todo lo que ustedes quieran comentar yo lo voy a estar leyendo y les voy a estar dando sus corazones entonces me despido familia recuerda darle like eso es la mejor ayuda y la mejor forma que ustedes pueden darme en agradecimiento así que vayan a darle like y también dejen su comentario bonito entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad chao chao chao